¿Qué es el futbolista Alan Pulido? Pero lo que pregunta la gente es por qué no se le da esta celeridad, esta efectividad a todos los demás casos de personas secuestradas y desaparecidas. Hay 27 mil desaparecidos aproximadamente en el país, producto de esta ola de violencia que hemos estado viviendo en los últimos años. Eduardo Aragón Mijangos, candidato a diputado local por la vía independiente. Él va por el distrito 14, zona norte, Oaxaca de Juárez. Eduardo, hablamos sobre qué tan importante es que la gente vaya este 5 de junio a las urnas y defina por quién va a votar. Una de las opciones son lógicamente los candidatos independientes, tanto a presidentes municipales como a diputados, como es tu caso. ¿Ya tuviste oportunidad de ver la paquetería electoral? ¿Ya sabes cómo va a aparecer tu registro? ¿Cómo la gente te puede identificar el día de las votaciones? Sí, ya lo pude ver. La primera parte de la pregunta es trascendental. En la medida en que haya una afluencia el 5 de junio de gente que vaya a votar, en esa medida los candidatos independientes vamos a tener posibilidades de triunfo. Y las cuentas que yo hago son muy sencillas, es decir, no tenemos una participación o no hemos tenido una participación de mucho más del 50%. Por ahí, no sé si en la elección anterior a gobernadores, es decir, hace 6 años fue un 52% o un 48%, no me quedan claros los números. Pero podríamos redondear, aquí hay, y redondeando insisto, aquí hay un 50% de ciudadanos que no votan. Es decir, que 50% de los ciudadanos eligen por todo Oaxaca. Por todo Oaxaca tuvimos a Gabino como gobernador, por una mitad del electorado. Por todo Oaxaca tuvimos a dos legislaturas, la anterior que fue creo que la peor de la historia. Y hay un 50% que no, ni se inmuta, no ha votado. Y ese 50%, desgraciadamente, que es el que sí vota puntualmente, es un 50% que pertenece al voto duro de los partidos. Y ahí se divide, un 30% del PRI, un 28% de la coalición, o al revés, no quiero ponerle números ni etiquetas a nadie, y de los chiquitos un 1%, un 2%. Ahí se va ese 50%. Realmente el ciudadano de a pie, el que más se ve afectado por las cosas, decidió no votar, se desvinculó de la política. Y ese es el peor error que ha cometido, pues no, es decir... Pero también con justa razón se ha apartado ese tema político. Claro, pero me parece que con muchísima justa razón, es decir, el escenario está así, ¿no? Es decir, incluso, yo lo digo a título personal y con mucho respeto para los candidatos a gobernador, pero a mí me parece que no hay, yo como ciudadano no veo un perfil que pueda medianamente garantizar una buena administración de gobierno estatal. Y entonces es cuando entiendo a la gente que no sale a votar y dice, bueno, ¿para qué voy a votar si al final de cuentas o es lo mismo de siempre o son perfiles muy pobres que no garantizan de ninguna manera que pueda haber un buen funcionamiento en el gobierno? Pero yo lo que pienso es que si no votamos, es como si, uno, dejamos que otro decida por nosotros, y dos, no empezamos a crear una cultura democrática. El hecho de no ir a votar es lo más cómodo para los partidos. Los partidos quieren que la gente siga sentada en su casa sin votar. ¿Qué es lo que pasaría si todos salimos a votar por el mejor perfil, aunque no tenga posibilidades de ganar, no? Digamos, partido patito va a perder, no tiene posibilidades de ganar porque no tiene voto duro, por las cuentas, los miles de cuentos que ya sabemos, no? Si todos votamos por él y llega a haber un cambio, es decir, que crezca esa votación electoral, para el próximo, dentro de seis años, yo estoy seguro que los perfiles van a cambiar porque la gente se va a empezar a dar cuenta, la gente de los partidos se va a empezar a dar cuenta que se empieza a rebasar el tema de no poner buenos candidatos. Ahora, el tema de anular el voto es otro tema que no funciona en México, no tiene consecuencias jurídicas. Anular el voto es lo mismo que votar por el partido que tenga más votación, que es lo que los partidos esperan. En el momento en que la anulación del voto tenga algunos efectos, como anular toda la elección, es decir, en el momento en el que tengamos una ley electoral que diga que si no hubo un consenso para que el 50% de la población más uno, aunque sea el 50%, haya elegido al final a un representante, la anulación del voto no sirve para nada y vamos a seguir en este tema. Entonces, aunque es muy justificable y muy entendible el hartazgo canalizado en no salir a votar, no es la vía, desgraciadamente no. El día que el ciudadano logre este cambio, Eduardo Aragón, es entonces cuando los que dirigen los partidos políticos, estos grandes consorcios empresariales políticos, porque al final de cuentas son esos, no son organismos que realmente procuren por el bienestar colectivo, sino procuran por intereses populares muy específicos, el día que la gente proponga estos cambios y logre estos cambios, seguramente dentro de estas organizaciones, de estas estructuras, entonces va a haber ese cambio para trabajar a favor de la ciudadanía, de la colectividad. Sí, así es, y el día, como usted lo dice, parece un día muy lejano, pero no, el día es el 5 de junio. El 5 de junio tenemos la posibilidad, si votan por mí, si la ciudadanía vota por mí, tenemos la posibilidad de mandarle un mensaje clarísimo a los partidos políticos, en el sentido de que ya estamos cansados de canalizar ese hartazgo en algo material. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el hartazgo de no salir a votar y el hartazgo de impulsarme a mí como diputado local? Uno, que yo garantizo que va a tener un buen funcionamiento, pero independientemente de eso, el hecho de que un diputado ciudadano esté en el Congreso va a poner a temblar a todos los partidos, y eso yo se los garantizo a todos los partidos, porque si algo les da miedo a los representantes de los partidos políticos, es perder sus cuotas y sus espacios de poder, y que yo esté en el Congreso después del 5 de junio, es decir, que sea ya electo el 6 de junio, va a poner a temblar a todos los partidos y van a hacerse una revisión, uno, de cómo impedir que más ciudadanos lleguen al Congreso, y dos, espero, de cómo mejorar sus propuestas electorales para las siguientes elecciones y poner al menos a candidatos un poco más competitivos. Entonces, no estamos muy lejos, estamos a una semana de hacer historia en Oaxaca y de cambiar, aunque sean un... a lo mejor el hecho de que yo sea electo no va a cambiar así, que digamos al 100% las cosas, pero vamos a dar un paso enorme, pues un paso de 10 años de democracia lo podemos dar en 8 días, podemos hacer un ejercicio democrático que lleve directamente a mandarle un mensaje muy claro a los partidos políticos en el sentido de que hasta aquí llegaron. Entonces, no estamos muy lejos, estamos a 8 días. A 8 días, exactamente. Eduardo, estas candidaturas independientes han creado muchas expectativas en la gente. Hay que recordar este caso de Monterrey, Nuevo León, donde este hombre apodado El Bronco pues llega a ser presidente, perdón, gobernador. Lógicamente que el panorama que tenemos en Monterrey no es el mismo al que tenemos en Oaxaca. Sin embargo, la desilusión que ha provocado este hombre también, El Bronco, ahí una vez ya asumiendo esta posición de gobernador, pues ha sido mucha. Es necesario que también los cuadros que se proponen como independientes vayan con una intención clara de hacer bien las cosas en caso de que les favorezca el voto ciudadano. Sí, claro. El tema del Bronco es un tema muy particular porque, digo, la gente que se empezó a meter en el tema y analizarlos sabíamos que no era totalmente independiente, que traía antecedentes partidistas muy fuertes. Aún así, me pareció relevante en el sentido de que enalteció o difundió un poco más la idea de la vía independiente. Pero aún así, yo estaba el otro día en el debate y alguien de un partido decía ni el hecho de que sea uno independiente garantiza que sea un buen candidato, ni el hecho de que venga de un partido político tampoco garantiza que sea un mal candidato. Hay que ser justos en esa idea. El tema es, por un lado, puede haber un, como ya lo dijimos, puede haber un buen candidato partidista, una mujer, un hombre con perfil, con posibilidades, con capacidades, con convicciones. Entonces, el problema es que no es el perfil, sino los partidos políticos. Por eso me parece que queda descartado. Aunque sea un buen perfil, el tema partidista queda descartado. Ahora, de los independientes hay malos y buenos y eso siempre los va a ver. Los mismos partidos lo van a aprovechar para desprestigiar a los candidatos independientes. Esa es una guerra sucia que hemos vivido durante, yo creo que la historia de la democracia, hemos vivido que se utilizan figuras nobles y figuras buenas, pues para corromperlas y crear, desacreditarlas de alguna forma. Pero me parece que ahí sí tendría que haber un esfuerzo de la ciudadanía y que revise cada uno de los perfiles de los candidatos independientes. Y, obviamente, Oaxaca no es un estado tan grande. Me parece que fácilmente podemos allegarnos de información de quién es esta persona, de quién es esta otra, de quién es Eduardo Aragón, si tengo algún padrino político, si tengo algún interés en algún partido. Me parece que la gente puede hacer ese análisis y, si se convence con la información que se llegue, votar. Es decir, el ser independiente no garantiza que haya siempre buenos candidatos en los independientes. Va a haber malos candidatos, incluso va a haber candidatos partidistas. Eso es una realidad. Pero sí es una vía alterna que nos quita la carga o el gravamen de ser del partido político. Entonces, ya vamos nada más a analizar a la persona. Uno, cuando analiza a un candidato de un partido, analiza a la persona y al partido. Tendría que analizar las dos cosas. Ahora, con los independientes, nada más tendría que analizar al candidato y sacar sus conclusiones. Entonces, ahí lo que se necesita es que haya un ejercicio de raciocinio, de criticidad y de análisis por parte de la ciudadanía para votar por un independiente. Y eso, a lo mejor se oye como que muy gravoso, ¿no? Porque, desgraciadamente, siendo honestos, tenemos una sociedad muy poco participativa. No le interesa mucho investigar, no le interesa mucho ver este perfil, ¿no? Quieren todo así más. Entonces, por eso los mismos partidos políticos prefieren apostarle a una foto bonita en un espectacular o en los camiones. Sí, claro. Porque saben que, desgraciadamente, la gente no se interesa mucho por eso. Eso es hacer democracia, que nosotros, como sociedad, empecemos a informarnos de los candidatos y no tanto de cómo salimos en la foto, va a ayudar a elegir mejor. ¿Quién es la persona, verdad? ¿Cuáles son los antecedentes que hay detrás de este hombre o de esta mujer que aspira a un cargo de elección popular? Hacemos una pequeña pausa. Eduardo Aragón Mijangos, candidato por la vía independiente a una diputación por el Distrito 14, Zona Norte, Oaxaca de Juárez. Hacemos una pausa, auditorio, y regresamos a Espacio Ciudadano.